Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nos acompaña María Ángeles, la vicepresidenta de Dejenes, y también el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cartagena, la concejal delegada de Servicios Sociales y los diferentes portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartagena, de la corporación. La coordinadora de Servicios Sociales, el responsable de la unidad de personas con discapacidad, en definitiva todo el equipo que trabaja a diario, que de eso se trata también el equipo de Dejenes, las profesionales que trabajan para mejorar la vida de las personas que sufren una enfermedad rara y también la de sus familias. Cartagena se quiere sumar en este Día Mundial de las Enfermedades Raras con la iluminación, como nos han pedido desde Dejenes, de la fuente del submarino operal. Lo haremos a lo largo de la tarde, ya como siempre, cuando anochezca de color verde, en conmemoración de este Día Mundial. Siempre se celebra el último día del mes de febrero. Como saben, nosotros desde el Ayuntamiento mantenemos un trabajo y proyectos permanentes con la asociación. De hecho, hace muy poquito estuvimos visitando las nuevas instalaciones, la nueva sede con la que los profesionales van a poder atender a más familias y personas que se benefician de esta gran labor social que realiza la asociación, de sus proyectos terapéuticos, de las actuaciones en marcha y otras muchas que tienen previsto implementar. Siempre que hablamos de enfermedades raras parece que afecta a un núcleo de población muy pequeño, pero no es así, porque la incidencia luego se traslada en todo el municipio a muchas familias, cerca de un centenar directamente, pero luego hay mil familias en el municipio solo de Cartagena que de una manera o de otra tienen un impacto sobre las enfermedades raras y el trabajo que realiza la asociación. María Ángeles, queremos que sientas nuestro cariño, lo que representas también, por supuesto, a todas las personas y familias del Ayuntamiento de Cartagena y, como es habitual en este día, te damos la palabra para que puedas hacer la lectura del manifiesto y de la declaración institucional. Lo primero es agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, a su alcaldesa Noelia Arroyo, a todos los miembros de la corporación municipal que han decidido acompañarnos en este día que es tan importante para todas las personas que convivimos con una enfermedad poco frecuente. Desde Degenes queremos, como he dicho, agradecer a la corporación, porque en los últimos años están dándonos la mano de una manera todavía más cálida y estamos pudiendo, gracias a esa colaboración, llegar a más personas con enfermedades raras dentro de nuestro municipio. Hoy estamos en un día de conmemoración, pero también de reivindicación. Reivindicamos, por favor, más investigación, más diagnósticos precoces y, sobre todo, más tratamientos para estas personas que conviven con una enfermedad poco frecuente. Nosotros decimos que las enfermedades raras no tienen ningún color político y la prueba de ello es que nos sentimos arropados por las personas de la corporación de diferentes grupos y de verdad que no podemos sentirnos más agradecidos. Y sin dilatar más esta introducción, paso a leer el manifiesto de la Federación Española de Enfermedades Raras que recoge las peticiones que hacemos para este año. Este año el lema es cómo te ves en el 2030, algo que para cualquiera de nosotros es relativamente fácil vislumbrarse dentro de ocho años, pero para las personas con enfermedades raras que no saben cómo se van a ver al día siguiente es algo realmente muy difícil. Con esta campaña queríamos que todos nosotros nos pudiéramos poner un poco en el lugar de los enfermos y de sus familias. Punto número uno. El diferente grado de implantación de estrategias y planes integrales en enfermedades raras. Es necesario impulsar e implantar el desarrollo de la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, actualizándola con los recursos suficientes y garantizando la coordinación en todo el territorio. Se identifican 11 planes o comités de enfermedades raras con diferentes grados de desarrollo y, en consecuencia, diferentes realidades según su ámbito de aplicación. La garantía de que los registros de enfermedades raras están al servicio de pacientes y de la investigación. Tras el primer informe del registro estatal, se recogen 22 patologías y del 70% de las comunidades. Se establece como prioritario que sus datos abarquen la totalidad de las enfermedades raras diagnosticadas en España y que los mismos sean de calidad. Tres. El impulso de la investigación. Es necesario favorecer su viabilidad, así como la sostenibilidad de las entidades que investigan, estableciendo sistemas de incentivos que fomenten la colaboración e impulsando la inversión, ya que en España invierte en torno al 1,25% de su PIB en investigación, aunque países como Alemania o Austria superan el 3%. El acceso a diagnóstico. Está condicionado según el punto geográfico donde residan las familias. Para ello, es necesario impulsar medidas que garanticen el acceso a pruebas genéticas y técnicas de cribado neonatal en todo el territorio. Un ejemplo de ello es el programa de cribado neonatal, cuyas patologías varían desde el mínimo de 10 establecido por el ministerio hasta el 40 según la región de que se trate. Punto número 5. La promoción de la formación especializada. Esta varía dentro y fuera de nuestras fronteras. España continúa siendo el único país de Europa donde no se reconoce la especialidad de genética clínica, que además es transversal para las enfermedades raras, dado el carácter genético del 70% de ellas. La accesibilidad al tratamiento, que varía en función de donde vivan las familias. Solo el 40% de los 126 medicamentos huérfanos con autorización de la EMA están comercializados por el Sistema Nacional de Salud. A ello se une la idiosincrasia de cada territorio, frente a lo cual es fundamental unificar evaluaciones y evitar demoras sobre las decisiones de financiación y de precio. La concentración de la experiencia en los CSUR, cuya experiencia ha llevado a nuestros hospitales a estar representados dentro de todas las redes europeas de referencia. El próximo reto es garantizar que el conocimiento llegue a todos los centros, independientemente de donde estén ubicados, favoreciendo la coordinación de la red de los CSUR y otros centros sanitarios, reduciendo los desplazamientos de las familias más allá de donde se concentra la experiencia. Ocho, las diferencias en los modelos de atención integral. Es necesario garantizar el acceso en condiciones de equidad a los servicios asistenciales necesarios, tales como la atención temprana, rehabilitación, logopedia y atención psicológica, recogidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y las diferentes carteras complementarias. Nueve, el fortalecimiento de los servicios sociales, especialmente relacionados con la atención a la discapacidad y a la dependencia, unificando criterios y estableciendo coordinación eficiente de todos los servicios sociales. Sanidad, también, educación y empleo, independientemente de su ámbito de aplicación. Y, por último, las diferentes realidades en la inclusión social de este colectivo, para que nuestros menores ejerzan el derecho a la educación de manera plena y ajustada a sus necesidades específicas, así como que se favorezca la inclusión laboral de las personas con enfermedades raras y sus familias, de forma que puedan conciliar su vida familiar y laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!